Sobre la historia dispara, cuando todos van a clara Se despierta para verte, aquí se queda la cara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa, con soles de primavera Para plantar la bandera Vienes quemando la brisa, aquí se queda la clara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario De gozo, de agua y de fuerza, donde fuera la belleza De tu brazo aniversario, aquí se queda la clara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara